En Bello ya son 56 las personas que han cambiado sus coches de caballos por motocarros. A la fecha faltan cerca de 50 cocheros por montarse en el motocarro. Eso deben hacerlo antes del próximo domingo. Cambiar mi cochecito y mi caballo por un carrito. Ya no me va a tener los papeles y ya... Hay algunos cocheros y a través de la Secretaría de Planación que están o esperan acogerse a un proyecto de trabajo, un proyecto distinto y diferente al recibir el motocarro y empezar a trabajar con él. Ese cambio que tiene el Valle de Aburra como pionero lentamente se extiende por todo el país. Además de Bello, la norma también rige en Envigado, Itabuí y Medellín, donde las razones ambientales de seguridad, de tránsito y de respeto hacia los animales motivaron la desaparición de los coches.